Se llevó a cabo el quinto aniversario del programa de primera mano y en presencia de su titular Gustavo Adolfo Infante, los periodistas Aris Tuñón, Lalo Carrillo y su productora Laura Flores anunciaron los cambios importantes, como que el programa se extenderá a dos horas y media y que están tras una famosa conductora de espectáculos, después de que María Inés supuestamente no pudiera quedarse por motivos personales. Ante las supuestas denuncias por acoso que ha publicado un portal en contra de Gustavo Adolfo Infante, aseguró que no existe ninguna demanda y recomendó que Adame y Mayer mejor se pongan a trabajar porque los demandará. Se pongan a trabajar, nada más que Adame no lo quiere en ningún lugar, ya no lo quieren ni en calzones, vendiendo calzones, ni vendiendo ollas, no lo quieren en las televisoras y a Mayer tampoco. Mayer ha fracasado en todo y a Adame también. Es la última vez que hablo de estos cuatres. Y a Adame yo ya pasé una declaración, una grabación de él, donde él dice que el orquestó lo de periodistas sin censura. En una semana, en seis días, han sacado once notas mías, desde que tengo problemas con hacienda hasta que soy un extorsionador, que soy violador, que soy, o sea, debería estar yo en la homología adecuada según el imbécil este y según periodistas sin censura. Lo estoy denunciando también penalmente a el señor, no sé cómo se llama, a la periodista sin censura, que es el portal que patrocina Adame. No tengo nada, no tengo nada que decir de ellos y es una deferencia y agradecimiento a ustedes lo estoy haciendo. En serio, no me interesa hablar de gente que no pertenece a este medio, que no trabaja en este medio, que no tiene nada que ver con este medio, porque Adame ¿qué hace? Sobre las críticas que recibió por la manera tan efusiva de recibir a Laura Bozzo en Grupo Imagen, esto fue lo que comentó. Yo trabajo para una empresa, yo tengo la opinión de Laura Bozzo y la puedo cambiar y hoy me puedes caer bien tú, hoy y mañana me puedes caer mal, entonces cuando trabajas en la televisión ya se están las horas de televisión todos los días, pues puedes cambiar tu opinión y no pasa nada. Y a lo mejor, a lo mejor regresa Laura Bozzo, imagínate, no lo sé. Y también la criticé, dije que no regrese, yo no soy el dueño de la empresa, el dueño de la empresa Sologario Vázquez y otros ejecutivos. Y si regresa, bienvenida, y si no regresa, pues adiós. O sea, es que Gustavo fue el que la metió, no la metí yo, yo la sugerí, ella se arregló por la empresa y la recomendé igual que a Rosy Sánchez Azuara, que después dijo que no. Ahora, yo no sé qué le cuesta si alguien te recomienda para trabajar en un lugar que lo reconozca, que te recomendó, que te sugiero, oye Berenice Ortiz, ¿qué les quita? Lo que pasa es que van y se venden allá de Azteca, como si fueran Steven Spielberg, ¿no? A la neta. Entonces, no, es que yo, yo llevé, me puede decir el producto, yo llevé a Mónica Nogueda, y yo llevé a todo el mundo, y llevé a Talibu Ferrandez, y llevé a Rosy Sánchez Azuara. Debería preguntarle a todos quién las llevó, o quién las inició a trabajar. No es que yo sea muy importante, pero por lo menos la empresa, cree tantita en mí me escucha. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.